...que no hay nada más profundo... ...y más grande en este mundo que el cariño que te vi... ...besame con un beso enamorado... ...como nadie me ha besado desde el día en que nací... ...quiéreme, quiéreme hasta la locura... ...y así sabrás la murmura... ...que estoy sufriendo... ...por ti... ...por ti... ...y así sabrás... ...y así sabrás... Gracias.